La banda controla la banda, por favor, ¿sí? Seguimos adelante con ustedes en esta bonita programación, en esta bonita noche Claro que sí, una de las salsas sabrosas para todo el público y la gente que nos acompaña ¡Solido! En esta noche para toda la banda que está con nosotros, las estrellas de la salsa Y toda la bandota de que maniática que nos acompaña Algo sabroso para toda la gente linda que nos está acompañando en este super programa especial de hoy Algo que dice más o menos así para ustedes ¡Vamos a bailar todo el mundo esta noche! Un verano son tres meses ¡Scrappy! ¡Essiux! ¡Qué bonito trailer, mi viejo! ¡Déle pues! Te quiero no es te amo, te amo no es tan fuerte, si no es fuerte lo que sientes ¡Angelito y su amor dulce! ¡Con el cuerpo y con la mente! ¡Iri! ¡Como yo! ¡Niños das! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Salir al mundo es como caminar en el mundo! ¡Para yadirita! ¡Ay mi amor! ¡A tu lado todo es más seguro porque encuentro más ¡Camparazón estrés! ¡Camparazón estrés! ¡Camparazón estrés! ¡Camparazón estrés! ¡Camparazón estrés! ¡A ti tala que hidalgo! ¡Que te proteja! ¡Que siempre estemos igual! ¡Para los latis guirnés! ¡Igual! Quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar ¡Vamos a la salsa! ¡Cachi! ¡Los dioses de la descarga! ¡Comandante Chucky! ¡Tolín! ¡Lexis Ux! ¡Sonido! ¡Amén! No hay dolor que sea eterno No es eterno No hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso Estilares de la salsa Un encuentro es lo más bello Cuando estamos cuerpo a cuerpo ¡A toda salsa! Salir al mundo es como casa ¡Hasta el socio de la pano marihuana! Pero a tu lado todo es más seguro ¡Callejeros del sabor! ¡Japel, Luis! ¡Agustín y Cristian! ¡San Pablito, Sochi y Sanzan! ¡Sancha! 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 ¡Es un orgullo y un placer! ¡Hasta el final! ¡Nos seguidores dicen! ¡Ficas de Bestaja! ¡Sancha! 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 Como tú Don Peter Otra cosa Quiero tenerte siempre a mi lado Para amarte Compadre El nombre descarga Israel Olala Opeyín Estoy triste Piensa en mi princesita Carmen Con mucho amor Fuerzas en La parca La música Descierta tus sentidos Ajudice tu mente Alegra tu corazón Asiste Saludos a mi organización Brothers Locos Que podamos Juntos hasta el fin Vamos a la salsa Chabelote El amor de la llaverito Y dice Esos pañales que son como Don Peter Otra cosa Mi niña Gaby No hay dolor No hay dolor El Checo No es eterno Hasta luego es un regreso Ahora señores Dicen Un encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu Llegan los desconocidos forever La niña Gaby S600 S600 Que te proteja Que siempre está La MC de Sonarla Si señor Si señor Si señor Si señor Nos vemos En la siaca 10 de diciembre Si señor Hamburguesita Su esposa Vamos a ver Tu sonrisa Es mi amor Vamos a la salsa señores y señoras Y dice Quiero estar contigo el resto de mi vida Se está llevando la noche ese tema Vamos a estar juntos A pillante ponchada Poderme despertar Allí están los dioses de la descarga Y Latin Kids Día Como dice Día tras día Amor a Ricky Esencialmente Gabe Lupita Esos desconocidos forever Machitos Plus No es eterno Hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos Siempre super dengue en los tres puntos El escribe, el chato y el viejo El mundo es como cambio En el medio de una guerra Ángeles de la noche Puebla Elenita, Suri Anita, Yuli Agatzingo Echa Lely Que siempre estemos igual Anda Lely Que ames igual Toda la gente de Tlaxcalita La Bella Y esto de mi vida Sale para Kevin Vamos a estar Toda la bandota de Acolman Que son de México Poderme despertar Quiero volverte siempre a mi lado Para amarte toda la vida Oh la 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 Nos vemos en los gallos Otro cachito, otro cachito Y dice Contigo el resto de mi vida Nos vemos en los gallos Con sonido fantasma La conga sononá Y con timbal Hasta luego es un regreso El más sabroso El más sabroso Sonido vanes Sonido super de que sonido de Cos Oh la la Otro cachito No la chilles compadre Otro cachito, otro cachito, otro cachito Para el pollo Para el pollo y el bola Un olor que sea eterno Adiós al tequielo Hasta luego Hasta luego Ellos son como Don Peter Otra cosa Sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Disco Juanito Te pido Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Oh la la Domingo 21 de diciembre Nos vemos Te pido al cielo Con la organización Esquina Azul Zapotlán de Juárez Sonido de Timbal y del Dengue Todo confirmando, todo gratis Con la Esquina Azul Con la Esquina Azul Con la Esquina Azul Que podamos estar Para Mariel Hay semonas con amor Pañales van Tu sonrisa es mi alegría La gran familia sonidera Brother Locos La expresión sonidera La chiquita Mari y los tortugos Agos 13 Amosísimo Pinky Y Don Charabanda Para el hijo de Quijo y Doña Paula Quiero tenerte siempre a mi lado para amarte Nos vemos en Puebla, Don Peter Lo dice el Alexis El Ariel San Juan Tepa Para el rubio que es como Don Peter Te sigo queriendo Y dice La Sanza Como dice Pierritas, noches, morochos Tepa Oh la 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 Gente quiero Día tras día Diego Raulito Perea Porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso Y dice Día tras día Porque somos toda la vida Don Peter Superdejer Con la banda activa, pañales van El barrio en campo Porque te quiero Matos Gasper